Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Agarío Tenía muchas ganas, acabo de empezar de... acabo de empezar, sí Acabo de Cris, déjame tranquilo que acabo de empezar, me cago en... Tu padre, uff Me cago en todo, tío, pero... ¿Pero esto qué es, tío? Ya empezamos aquí a piñón, ¿sabes? Los malditos bastardos Dejarme que soy pequeño Dejarme que soy pequeño Pues lo he dicho, chicos y chicas Acabo de venir a trabajar, he estado pensando toda la tarde de echar una partidita a... Agarío, madre mía que me ahogo y todo ya Uff, uff, uff Ven aquí, bastardazo Ole, ole, ahí que... Maldito bastardo, Norte Corea Asqueroso Pues lo he dicho Madre mía, ahora lagazo He venido a trabajar, he estado toda la tarde pensando en echar una partidita Tenía muchas ganas, la verdad, hace... bueno, solo grabé un vídeo, solo lo subí uno De Agarío Y la verdad que es un juego que... Como dije, es bastante adictivo A pesar de ser unas malditas bolitas De nada, porque vas cogiendo bolitas y... y tal Lo bueno es que, claro, como le añaden... Más gente Pues la dificultad, pues, es... Mucho mayor Me cago en todo Me han dicho que el micro se me escucha mal Seguramente la persona que me ha dicho que... Ahora no me acuerdo el nombre, discúlpame Pero sé que verás, seguramente verás este El mi... Vete de aquí Vete ya y come, come, come Hace grande Seguramente habrás visto uno de los vídeos... Madre mía, como se lo ha tragado ahí el tío Seguramente habrás visto uno de los vídeos... Este va a ser lo que me ha matado antes Que subí... bueno, de los primeros vídeos que subí al canal Entonces es normal que ese micro se escuche mal Porque grababa con este, con el que iba ahora mismo puesto Y no tenía la bolita del Snowball Entonces, pues, se me oía como el culo, básicamente Hablando mal Pero ahora los vídeos nuevos, pues yo... Bueno, nadie se ha quejado Creo que en todos los vídeos se ha ido escuchando bien Menos, menos, menos en el anterior a este Que es de Minecraft Que me parece que el programa de grabación, el Action Cogió el micro de lo que viene siendo la webcam No se configuró bien Así que... Así que... Mejor me voy Y me trago este Trága, trágalo, trágalo Traga, 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 traga No, es demasiado rápido para mí Pero tú sí Uff, que justo le ha ido a ese Madre mía Como se ha escapado de mí Come, fuck you, payas Este... Hace doble, hace doble Ole Y ahora me puedo comer a este Jua, si me como a este hemos triunfado Quiero llegar alguna vez a ser Bastante grande en este juego Vale, tú Italia, vete por ahí Por saco Ya estoy viendo que va a por mí como si no hubiera un maldito mañana Si os habéis fijado en el vídeo anterior a este, también Hablo un poco extraño Y es porque he estado grabando Ya sabéis que como he empezado a trabajar pues Tengo que organizarme para volver a grabar de alguna manera Y en ese momento estaba mi mujer en casa Y entonces... No me comas, por Dios En ese momento pues... Me he sentido un poquito incómodo No por ella, sino por la... Por el grabar Por venir aquí chaval Aquí me voy a forrar Si me lo como a estos Por la manera de grabar No estoy acostumbrado a que nadie me esté escuchando Mientras estoy grabando Entonces pues... Puede ser que se me escuche un poquito raro Madre mía, como se ha juntado ese Me ha intentado hacer ahí Uff, menos mal Menos mal, ya estaba a puntito de hacer una separación aquí magistral Sí, porque si me separo solo se come una de las bolas Y la otra puedo seguir tranquilamente Así que es una muy, muy buena estrategia Italia, otra vez Hostia, hostia Isis, Isis, madre mía Tenemos aquí Si me pudiera enchufar alguno de estos Sería bestial Porque ahí crecería Ya se va ese Claro, este si se une Este si se une me la juega No Nada, nada Vámonos, vámonos, vámonos No sé cómo se estará viendo la cámara Porque de noche aún no he grabado ningún día Así que... Yo creo que... No creo que se vea muy bien con esta cámara de noche La verdad es que es de las más baratas Es una Creative de 10€ Que la encontré así por casualidad Viendo comentarios de otras personas Que de día graba bastante bien Como habréis podido comprobar Pero de noche pues no lo sé Lo sabremos cuando acabe de grabar esto Y de subir el vídeo y todo Porque ya sabéis que YouTube se come la mitad del... Maldito... La maldita calidad del vídeo Vale, ven para acá Pink unicorn Ost... Dios Esta me la puedo comer Por saco No No Ese me come Ese maldito bastardo me va a comer Porque voy a enganchar la maldita esquina justamente Voy a enganchar la esquina ¡Oh! ¡Qué dribbling! ¡Madre mía! Ah, tomad por saco Ahí me podréis comer Pero... A este no Con un poquito de suerte Bien, 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 bien No me come No me come No me come No me come Perfectísimo ¡Madre mía! Estoy sacando El ratón de... Madre mía, el perro Acaba de llegar de mi mujer Y el perro se ha vuelto loco Este me come Este me come No, 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 no Vale Nos hemos librado Ven aquí Ven aquí Estas partidas están durando, la verdad Pero creo que no llegaremos nunca a hacer ningún top 10 A ver Ven aquí Madre mía Este... No hay escapatoria aquí No hay escapatoria ¡Uf! Dios No hay escap... ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me acabo de suicidar Me acabo de suicidar Vale, chicos y chicas Ya sabéis Si os ha gustado Compartid el vídeo Comentadlo Suscribíos al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Si queréis más Agarío Y nos vemos en la próxima Un abrazo